Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Más piedra, piña, las ramitas, las ramitas vamos a cogerlas que no pasa lo que pasa Pedernal, la lleva cortada, bueno si vamos a dejar todo esto Tenemos aquí armas estas, la pala y la chaquipada Y la madera esta la vamos a dejar y el oro, el oro realmente ahora mismo nada Así que lo que vamos a hacer es plantar este arbolcito aquí Que a ver cuando crecen ya, quiero que crezcan Para el invierno, que el invierno quedan unos 10 días o así Siempre suele ser sobre el día, bueno al menos en la actualización que yo tenía En esta no tengo ni idea Era a partir del día, joder, de la araña Vamos a ir a intentar conseguir un poquito de comida A lo mejor me entra el mono Vamos a ir por aquí, conseguimos todo Por ahí arriba ya hemos explorado bastante O, si, ya hemos explorado bastante aquí, mucha mierda Y a lo mejor me da el venazo y entra por el agujero gusano Y nos lleva a un sitio guay Hay que conseguir todas las probabilidades Necesitamos leña, eh Luego nos pasa lo que nos pasa Vamos a conseguir leña ya Para que luego nos dijamos Ay que se hace de noche y no No tenemos leña, vamos a morir Vale, ya tenemos Falta hierba Que es lo que estamos buscando Y comida, comida Siempre se me olvida la comida y luego pasa lo que pasa Y vamos ya a empezar a escarbar Siempre todo esto En vez de recoger, escarbar Y la hierba igual No sé si meterme ya Es que la comida baja, eh Baja rápido Vamos a meternos, va, con dos peones Por favor, llévanos delante del rey Y, 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 y ¿Y dónde coño estamos? Estamos a tomar por culo No Mira que nos podía salir de todo Y nos sale otro fantasma Éramos pocos y nos parió un fantasma, tío De verdad Vamos por arriba Tenemos que intentar ir Buscando Joder, es que no Vamos a ir al pantano Vamos a ir al puto Es que me vamos a morir Es que me lo ve ya Tengo hambre Hombre No te digo que no Pero es que ahora mismo No podemos comer ¿Y dónde nos está llevando esto? Yo quiero una línea Esto, esto, esto Una línea recta Madre mía Madre mía Jonás ¿Dónde nos estás llevando? Jonás Bueno Hemos llegado pronto, ¿no? Seguimos el caminito Que no nos pase nada Y hemos llegado Bueno No ha estado mal Estamos cerca De donde queríamos Y al menos Vemos que Eso nos lleva a aquella zona Que ya la exploraremos más adelante Pero ahora Lo siento mucho Pero necesitamos comida Urgentemente Y flores Que siempre Nos pasa lo mismo Vale Supervivencia La mochila ¿Con qué se hacía? Mochila Vale Necesitamos más palitos Que luego Que la verdad Es que no va a venir bien La mochila Se nos ha Se nos ha roto ya Vale Vale Buena Y realmente Si Vámonos De aquí Pero Pero ya Porque necesitamos comida Y es que Mirad 36 de De comida No sé cuántos palos Necesitamos más ¿Dónde está? Brújula Mochila Mochila Una máquina de ciencia Joder O sea que Ahora no podremos Vale Se está haciendo tarde Bueno Todo el mundo Tiene sus problemas ¿No? Se quitamos Buenas reservas De comida Vamos a comprobar Lo que yo dije De la noche Y ese conejo Dentro de nada Va a morir Si, si Si el plan Sabe bien Uy Ese árbol Hey Hay un tío Que ha muerto Comida Yo creo que Deberíamos ir A buscar más comida No 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 Me gusta Este sitio Está bien Hay bastante De todo Vale Y esta es la última Que vamos a coger Porque más No podemos llevar Y De árboles O sea De palos Estamos al completo Ah no Mira De palos Se pueden llevar Más Pero de De eso ya no Que no me dejes Y Vale Se está haciendo noche Vamos a intentar Hacer lo que os dije Se está haciendo noche Tenemos Ah vale Aquí Vamos a hacer Aquí Vale Vamos a hacer Lo de la pala Se va Fona Atacar Es que En la oscuridad No ve En la oscuridad Se duermen Y los puedes matar Así que vamos a Aprovechar esta noche Para conseguir más leña Vamos a hacerlo Con el espacio Porque Está un poco tonto Vale Comida Siempre son ruidas Siempre igual Dos Uno Y ya Vale va Talamos este árbol La piña La piña Eh Vale que está guardando Partida Yo creo que No la piedra No la podíamos Pillarla Esto que era Pólvora Bueno la pólvora No la necesitamos Así que Yo iba a mirar Una cosa Aquí Vale Pues Usted va a pillar Comida que hubiera De aquí para allá Porque ahí Ahora mismo No necesitamos nada Así que Vale pues Eh eh ¿Qué es esto? Ahí va Otro modo de ver las cosas Está guay eso Vale Y por aquí Parece que no hay mucho Podríamos explorar Para un día que nos queda Esto Tierra sospechosa Eso es para algo Que os dije El boss A ver si en este capítulo Bueno en este capítulo En esta temporada Podemos ir a por alguno Aunque muramos en el intento Pero bueno Así lo veis Esto que yo creo que es una isla Se va a acabar enseguida No Tiene pinta Supervivencia Podemos hacer la mochila Bueno claro Necesitamos Siempre se nos olvida Lo de la ciencia ¿Veis? Pues nada Vale Esto aquí Esto aquí Más comida Más comida Más comida Más comida Más comida Esto sigue para abajo ¿Sabes? No termina ¿O qué? Deberá terminar aquí Sí Pues ha terminado Ahora ya Vamos a casa Y a ver si terminamos El capítulo en casa Para el siguiente capítulo No perder tiempo Hacer baúles Y a ver si podemos Hacer el inviornómetro Y más cosas Así que Yepa Dieciocho Diecinueve Y veinte Diecinueve Y veinte Y ya está Y ya vamos a poder pillar más Así que Vamos yendo Y ya tenemos para otra corona Para cuando dejemos esta Porque las plantas Realmente con que las cojas Ya valen Mira ya de paso Que vamos por aquí Que íbamos más comida La comida Que nunca falte Porque en invierno Lo vamos a pasar muy mal Y Vale ahí está eso El agujero está asqueroso Entrar El agujero de gusán Nos da tiempo A llegar de sobra A casa Y estaba viendo Que Vale aquí Podríamos pillar Todo muy bien No hace falta Que los pillemos ya Porque sabemos Donde están O sea que Realmente Ahora mismo Nos importa un poco Una mierda A ver como está el mapa puesto Vale Todo esto Molaría Intentar descubrir Que hay más aquí Porque el Razer 2 Siempre lo he encontrado Cerca del respawn El respawn era este No empezamos aquí O aquí Creo que aquí No sé cierto A lo mejor por aquí Si seguimos Encontramos algo guay Bueno Una vez que tengamos puesto El asentamiento este Mira parece que han crecido Bueno es que no sé Si estos que han crecido O qué Vamos a coger más leña Que vamos a necesitar Para hacer más baules Es que para hacer Leña O sea Lo de refinamiento Tío Vamos a hacer ahora Dos tablas Y creo que para un cofre Son Ahora lo vemos Espérate Para un cofre Son tres ¿Sabes? Muro de hierba Nada Con lo que nos caiga Se nos ha roto Lo que faltaba Sale un muro de hierba Para que se nos vaya la mierda Todo Trampa para pájaro Nada Brújula Nada Mochila Sí El curativo No hace falta Rollo de paja Rollo de paja Paraguas Paraguas Me gustaría hacerlo La red para insectos Para hacernos cosas guays No puedo coger más Cargar más cosas No pasa nada No, ya vamos ya para allá Ir nada Creo que era que se acababa A los A los pocos días Pero bueno Esto es lo que es Claro, vamos Los cerdos están durmiendo ¿No se van a casa? Podría Pero estos cerdos son distintos Aquí Aquí la he armado Con los tiquis estos Ya verás Como la he armado Y los tiquis Es que claro Lo de los tiquis estos Porque estos no son Cerdos normales Madre mía Ya verás Que la hemos armado Bueno Otros pasamos aquí el día Que tranquilitos Vamos a hacer esto Vale Nada Vamos a ayudarle Vamos a ser humanitarios Vamos a ser humanitarios Que buenas personas Que somos Bueno Se comen la carne Pero no pasa nada Al menos Vale Pues nada Hostia Vamos a plantar Todo esto No Esto no Aunque ya va siendo Hora de dormir Y estos Vamos a plantar Estos aquí Separados Vale 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 Ya se está haciendo Anoche nada Bueno Ya que hemos dejado Un espacio Eh Piña Para cocinar Las vallas Y como va a terminar Ya el capítulo En el siguiente Ya haremos todo Porque tenemos aquí En el suelo Vamos La vida Que nos suba Las arañas Nos han quitado Y vamos a seguir Haciendo más Refinado Esto Tablas Tres Seis Tenemos para 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 varios cofres La mochila No la podemos hacer ya Y Estructuras Cofre Vamos a hacer ahí un cofre y otro cofre aquí. Vale, pues nada chicos, vamos a dejar aquí gameplays, espero que os ha gustado, comentar que os ha parecido y en el siguiente capítulo ordenaremos un poco todo esto que está hecho un poco mierda. Y bueno, sí, en el siguiente antes de que se me olvide, vamos a dar de comer a los cerdos para que nos den caca y ya está, así. Pues nada chicos, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!